¿Dónde estás? Hola, Oscar. Angie. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué, Oscar? ¿Olvidaste algo? Ay, tal vez olvidaste... ¡Tu tiburón! Hola. ¡Tiburón! ¡Nada, Angie! ¡Yo te juro! ¡Nada! ¡O será muy tarde! ¡Vete sin mí! ¡Ah, ya basta! Tu mascotota ya me lo contó todo. Oye, Lenny, ¿por qué hiciste eso? Ay, no lo sé. Me agrada. Gracias. Tú también me agradas. ¿En qué estabas pensando cuando lo trajiste aquí? Solo tengo que ajustar unos detalles, ¿entiendes? ¿Detalles? ¡Mentiste! ¡Todo el mundo cree que mataste al tiburón! ¿Quién soy yo para decir que se equivocan? ¿Cómo pudiste mentirme, Oscar? ¡A mí! No te lo tomes personal. Le mentí a todo el mundo. Tienes razón, Angie. Lo siento. Traicioné tu confianza, pero Angie, escucha, solo tengo un pequeño problema que solucionar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Los tiburones vienen a liquidarme! ¡Y los felicito! ¿Qué esperabas? ¿Llevarte el crédito por asesinar a un tiburón y seguir viviendo como un rey durante toda tu vida? Eh, sí. Pero escucha, tú no te preocupes de nada porque Lenny y yo nos encargaremos de todo. No, 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 no me incluyas. No quiero ser parte de esto. Oye, ya es tarde, Niño Verdura. También te buscan a ti. Pues eso sí. ¿Cuál es el plan? Esto es lo que vamos a hacer. Oscar, este es el plan. Tú aclaras todo. Y tú, a tu casa. Ah, ha, 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 ha.